¿Esto es realmente el paraíso? La gente viene a Bali por su belleza natural y paisajes asombrosos, arrozales, playas, cascadas, por su cultura y tradiciones, por su rica gastronomía, por la vida no solo nocturna sino también diurna y por la infinita gama de oportunidades de bienestar como retiros, pub, centros de yoga y otras actividades como el buceo, snorkel o surf. Es un destino turístico súper popular que cada año atrae a millones de personas de todo el mundo y además es barato si lo comparamos con países de occidente, lo cual lo hace el combo perfecto. Todo esto ha hecho que Bali esté cada día más de moda y que los influencers lo promocionen más y más entre sus redes sociales. Esto es una publicidad gratuita para Bali que no solo atrae a turistas sino también atrae a nómadas digitales que eligen Bali como su destino para trabajar y vivir. En este vídeo te voy a mostrar lo menos bonito de Bali porque lo bonito ya lo ves en todos sitios. Y recuerda, no estoy aquí para decirte lo que está bien o está mal, simplemente te voy a mostrar lo que está sucediendo de una manera subjetiva y totalmente transparente. ¿Te interesa? Bueno, pues siéntate, relájate y disfruta. Comenzamos. Mi nombre es Alfonso, muchas gracias por estar aquí. En este vídeo vamos a hablar juntos 7 puntos sobre lo menos bonito de Bali. Vamos allá. Punto número 1. El tráfico. Bueno, pues si tengo que resumir rápidamente este punto, te digo que las carreteras y caminos en Bali no están preparadas ni para tanta gente ni para tantos vehículos. Es verdad que existen grandes autovías, sobre todo desde el aeropuerto, que van hacia abajo hacia Lubatu, hacia el norte para Ubud, hacia Nusa Dua o Sanur y hacia donde está casi toda la gente, Changú. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más nos vamos acercando a la playa, estas carreteras se van haciendo cada vez más pequeñas. Y como sabemos, a la gente le gusta estar cerca de la playa. Entonces lo que pasa es que al final, en estas calles que no están preparadas, acaba habiendo más gente de la que pueden las calles soportar. Es verdad que también existen zonas hasta sin asfaltar, en ciertos puntos de la isla. Por lo que, como te he dicho antes, Bali no está preparada ni tiene la infraestructura necesaria para soportar a tanta gente. O en este caso, a tantos vehículos. Esto en lo que desencadena son en atascos y en embotellamientos constantes. Un ejemplo claro lo tenemos en el cruce de la muerte, que es Yalan Reda Changú con Yalan Panteveragua, una de las calles que va a la playa. En las horas puntas es un infierno. Otro ejemplo lo tenemos en el cruce de Humalas, que ahora ya hay una persona local dirigiendo un poquito el tráfico. Y como no, el famoso shortcut, que aunque la conducción de vehículos solo está permitida en un sentido, hay muchas ocasiones en las que sigue habiendo grandes embotellamientos. Es verdad que en muchos cruces hay semáforos, lo cual tarda una eternidad. En los que no hay semáforos a veces están los policías, que van regulando el tráfico. Y cuando estos policías no están, pues es la ley del más fuerte. Hay ciertas horas que la verdad no quieres conocer. Por ejemplo, tenemos el caso de Veragua, una calle muy concurrida, si no diría la que más, en la que se junta a lo mejor cuando están saliendo los niños del colegio, con la gente que está comprando en el mercado, con los camiones que están repartiendo artículos en los supermercados que están al lado. Y dices, bueno, pues voy a andar. Pero no quieres andar porque al haber tanto tráfico, las motos están invadiendo la pequeña acera que existe para el peatón. Es normal, somos muchos los que estamos aquí. Está la gente que vive aquí de siempre. Están la gente que viene de turismo, la gente extranjera que se queda a vivir. Toda esta gente tiene motos, algunos tienen coches. También están los coches de las excursiones que se hacen durante el día. Están, como hemos dicho, los repartidores de los supermercados. Y cada vez más camiones de obra. Lo cual me lleva al punto número 2. Sobre explotación. Bueno, si no eres nuevo al canal ya sabrás que estoy hablando bastante de la construcción en Valle. ¿Por qué? Porque ya es mucha gente la que se está subiendo al tren y empezando sus proyectos de construcción. Te dejo por aquí un vídeo sobre la posibilidad del real estate en Valle. Así que en definitiva, cada vez estamos viendo más construcción. Estamos viendo más locales. Antes a lo mejor ibas del punto A, punto B con la moto y veías todavía verde y campos de arroz. Ahora prácticamente todos los espacios están siendo ocupados o están construyendo o están abriendo negocios. Que igualmente, si estás interesado en abrir un negocio, te dejo por aquí un vídeo que te puede interesar. Y lo cual es normal. Cada vez son más personas aquí. Por lo tanto, tiene que haber servicios para ofrecer a todas las personas que vienen. Es muy curioso ver el shortcut que lo he mencionado antes. Tengo un vídeo por aquí de hace un año justo donde lo único que había eran paneles de publicidad. El resto eran arrozales. A día de hoy, tanto en un lado como en otro, lo único que puedes ver ya son locales con nuevos negocios. En solo un año. Como te digo, no es solo la gente que viene de turismo y luego se va, la gente que viene de vacaciones. Sino la gente que está eligiendo quedarse y vivir en Bali. Por lo tanto, más gente, más servicios para ofrecer a esta gente. ¿Qué servicios podemos encontrar? Bueno, pues muchísimos restaurantes, alojamiento para quedarse, sitios donde te puedes hacer tatuajes, sitios donde puedes extender tu visa. Es decir, negocios del día a día que todos necesitamos para vivir aquí. Luego, aparte, si vas a venir de turismo, esperas colas interminables en las principales acciones turísticas. Porque todos queremos la foto para luego colgar en Instagram. Muy bien, vamos al punto número 3. La basura. No quiero generalizar, pero veo en muchas ocasiones gente local que tira cualquier cosa a la calle. Es decir, va con la moto y vaya por donde vaya, ahí lo tira. Sea una cáscara de plátano o sea un vaso de plástico. También puedes perfectamente ir por las playas y si te acercas a la parte de atrás del Guarún, donde la gente está tranquilamente tomando un coco, puedes ver la montaña de basura acumulada. ¿Qué es lo que hacen con esta basura? Pues en alguna ocasión he visto que la queman. También he escuchado que la suelen tirar al río. El problema cuando la tiran al río es que el río va al mar y cuando hay temporada de lluvia, todo lo que hemos tirado al mar, el mar no lo devuelve. Y hay montañas de basura en las playas. Sobre todo cuando viene la temporada de lluvia. También si pasamos por un mercado local, podemos ver la montaña de basura justo ahí en la entrada, lo cual no es muy placentero. Y existen muchísimos vertederos que muchos de ellos seguramente hasta son ilegales. Entonces, por una parte, tenemos al local que vive al día y consume plástico cada vez que necesita algo. Es decir, si se toma la comida y el desayuno y ya venga en un papel y en una bolsa de plástico, desperdicio. Luego eso en la comida, lo mismo en la cena. Si se toma una bebida que viene en plástico y con pajita de plástico, depende de donde esté. Si ve alguna papelera por ahí, pues quizás lo tire en la basura. Si no, ahí mismo. Ya esté en la moto y lo tira en un arrozal o ya esté en un parque y lo tira ahí mismo en el parque. Y lo mismo está pasando con los extranjeros, los bulets. Aquí ya sabemos que la mayoría de la gente no cocina. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger la aplicación Gojet. Que si no sabes lo que es la aplicación Gojet, te dejo por aquí un vídeo para que la conozcas. Eligen la comida, el repartidor se la trae y esta comida obviamente necesita venir en un paquete, en una bolsa. Es verdad que están cada vez utilizando menos plástico, pero así son desechos y desperdicios. Y que una vez a la semana quizás vale. Pero como te digo, aquí la gente no está cocinando y son tres veces al día las que puedes llegar a hacer pedidos. Por lo tanto, imagínate la cantidad de desperdicio, que aunque no sea plástico, de basura generada también por los extranjeros. Si tienes alguna solución para todo esto, estaré encantado de leerlo en los comentarios. Bueno, pues como te digo, tampoco soy un experto y no sé lo que realmente hacen con la basura aquí. He visto que la quema y sé que la tiran al río. Y bueno, también te tengo que decir que hay gente haciendo grandes cosas, están limpiando ríos, están limpiando basura, están haciendo muy buenas cosas. Vamos con el siguiente punto. ¿Scams o fraudes? Bueno, pues lo que conozcáis un poquito del sudeste asiático, sabéis que es poco probable que llegue alguien con un cuchillo o una navaja y te vaya a saltar pidiéndote el móvil o dinero. Pero que se produzca un scam es más probable. Entonces, ejemplos típicos. El taxi. Un turista cuando va a coger un taxi es porque tiene bastante densidad y aquí tenemos un claro ejemplo donde pueden aprovecharse de ti y pedirte más dinero de lo que realmente ves. Otro ejemplo puede ser las casas de cambio no obligatorias. Ha habido ya muchos casos que te hacen un juego de manos y al final te están dando menos dinero del que es. Existen también algunos cajeros que bien te pueden llegar a clonar la tarjeta o incluso te pueden cobrar unas fees bastante altas por retirar el dinero. Y luego hay numerosos casos en grupos de Facebook donde la gente está buscando alojamiento, el servicio de la visa, etcétera, etcétera, en la que hacen depósitos, pagan el servicio y luego el vendedor desaparece. Así que ya sabes, estos scams o fraudes pueden aparecer en cualquier compra o transacción de dinero. También te digo, cuidado con las palabras try o free, porque try, 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 al final compras y free, 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 al final no es free. Vamos con el número 5, la corrupción. No me voy a extender mucho en este punto, simplemente te voy a compartir lo que he visto o he escuchado. Tenemos el ejemplo claro del policía que para al extranjero que va sin casco, que luego le ve que su permiso de conducir internacional no le permite coger la moto aquí en Bali y le pide dinero. Este dinero, obviamente, para él. Este sería el ejemplo más claro y más típico. Y lo curioso es que luego pasa un local sin casco, incluso le saluda. Existen otros casos, a lo mejor gente que tiene que salir porque su visa se ha extendido, tiene un amigo en la oficina de migración que le paga, le extiende la visa o le proporciona otra visa y esta persona no tiene que coger un vuelo y salir. También gente que busca tener el permiso de conducir y quizás no tiene ningún permiso y se lo facilitan por dinero, etcétera, etcétera. Seguro que hay más casos, así que comenta abajo si conoces algún otro caso. Vamos con el número 6, un punto interesante. Hemos comentado antes que la gente se sentía atraída por venir a Bali porque aparte de todo lo increíble que tiene que ofrecer, es barato si lo comparamos con nuestros países de origen. Bueno, pues vamos a ver qué ya no es tan barato. Tengo un vídeo por aquí donde te explico la evolución de los años pasados y te doy en detalle lo que te puedes gastar en un mes con los precios actuales del 2023. ¿Por qué Bali ya no es tan barato? Bueno, en primer lugar, para venir a Bali necesitas comprar un visado, así que ya vas a empezar pagando unos 30 dólares. Están pensando en crear otra fee de unos 10 dólares para todos aquellos que vengan a visitar Bali, aparte de la visa. Hace relativamente uno o dos años están cobrando también un fee cuando vas a no sapenidad. Y ha salido la noticia que si quieres bucear es probable que también pagues otra fee. Si estás pensando en quedar teniendo ese a más de tres meses, que sepas que vas a tener que desbloquear el código email de tu teléfono y vas a tener que pagar casi un 40% del valor de tu móvil. El parking en lugares públicos, que se paga, esto no es nuevo. Hay determinados lugares turísticos en la isla en los que te obligan a contratar un guía local para que te enseñe la zona. ¿Y por qué está pasando todo esto? ¿Por qué cada vez están cobrando más? Porque el gobierno está viendo que mucha gente está viniendo a Bali y quiere cada vez más un turismo de calidad. Lo cual me lleva al siguiente y último punto, el número 7. Los extranjeros problemáticos. Estos extranjeros no son solo los turistas, sino los spas, los que se quedan aquí a vivir. ¿Cuáles son los problemas que están creando ciertas personas? Bueno, pues cosas básicas como la conducción temeraria con motos, que se ponen a hacer caballitos, van sin casco, etc. Tanto conducción como no conducción bajo los efectos del alcohol. Ya sabes que al ser Bali un destino también de vacaciones y como hay tantas fiestas, la gente se pone hasta arriba y no controla. ¿Está habiendo casos en los que vemos que no hay respeto en lugares sagrados? Sabemos que aquí en Bali hay ciertos lugares como templos en los que no tienes acceso. Hay extranjeros que están saltándose esos accesos, se hacen fotos, incluso se hacen fotos desnudos, incluso salen en un baile típico de Bali desnudos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el gobierno quiere tomar medidas. Por un lado, como os he dicho antes, incrementando precios, cobrando entrada. Y recientemente ha creado una lista con lo que se puede y lo que no se puede hacer que te dejo por aquí. Bueno, como tenemos el Google Translator, te dejo aquí la versión en español para que le eches un vistazo rápidamente. Es curioso ver algunos no, aquí en la derecha, como el punto D, tirar basura, o el punto E, no utilizar plástico reciclable. Esto se ha creado por los extranjeros problemáticos, pero también tenemos que ser conscientes de que los mismos locales están saltándose estas normas. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido con lo menos bonito de Bali. Hay amigos que me preguntan, Alfonso, ¿voy a Bali? Yo les digo, ¡no! Hay 17.000 islas en Indonesia, vete a alguna de las otras en lugar de Bali. Recuerda que no estoy aquí para desmotivarte, simplemente quiero ser realista y quiero que tengas una visión equilibrada al elegir tu próximo destino vacacional. Personalmente llevo aquí casi 5 años y quiero compartir que a pesar de todo lo que hemos mencionado anteriormente, esta isla tiene muchísimo que ofrecer. Y ha enriquecido mi vida de manera muy positiva. Así que si decides venir a Bali, prepárate para disfrutar de su belleza natural, su rica cultura y todo lo que la hace especial, junto al tráfico, la basura, la sobreexplotación, los scams, la corrupción, la subida de precio y los bulets locos. Comenta abajo sobre los temas que hemos comentado en este vídeo y comparte tus experiencias. Seguro que todos aprendemos. Espero tus comentarios. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!